2,1,2,3,3,1 ¡Gracias! ¡Bien, bien! ¡Las piernas! Relajados también de 98 por el final del juego ¡Mánchez! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Las piernas, Takechi! ¡Bien, bien! ¡Las madres! ¡Las piernas, Poli! ¡Las piernas! ¡Dónde viste? ¡Apriezo! ¡Apriezo! ¡Despérate! ¡Las piernas! ¡Las piernas! ¡Las piernas, Takechi! ¡Las piernas! Muchas gracias, Caminas del exterior, por favor. Bienvenidos a las soldados, aquí está la prevención, por favor. El tercer lugar, como la atleta, con el título 97, viene a entrar en Puñones, con el otro. El T-House, Pinto de Liga. Segunda posición, en función mayoritaria de los europeos, que se le apreza con número 92, con el título 98, viene a entrar en Puñones, con el título 98, viene a entrar en Puñones, la mano de los europeos, que se le apreza con el título 97, viene a entrar en Puñones, ¡Gracias!